¡Ja ja 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 ja! ¡Eh pa polletes! Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conan Exile. Hoy vamos a ver los cambios que están haciendo en las animaciones de combate. Y vamos a explicarnos poco a poco. Se ha hablado de que se van a poder llevar dos armas de mano, eso todavía no está implementado en el servidor de prueba, pero llegará. Pero lo que sí que han implementado son los diferentes combos dependiendo de lo que llevemos en la mano izquierda. Dependiendo del objeto que llevemos en la mano izquierda, el personaje va a hacer unas animaciones u otras. El ataque con el click normal, este va a ser siempre el mismo. Da igual lo que llevemos, da igual que llevemos escudo o que no, este ataque siempre será igual. Lo que están cambiando son las animaciones cuando estamos haciendo los ataques especiales. Los de botón derecho, en play no sé cuál será la equivalencia, pero ya sabéis que tenemos un ataque que es como el principal y otro el de combo. Y fijaros, si ahora yo hago el ataque de combo, el que voy a hacer con el hacha sola, fijaros los movimientos, damos un par de vueltas, tres, primero hace un salto y tres vueltas. Ahora con el escudo equipado, atacamos y empieza con un salto, da vuelta, pega otro escudazo, otro giro y otro escudazo. Os lo repito, en vez de ser salto y tres escudazos, fijaros bien que es salto, escudazo, hacha, escudazo. Eso tiene knockback y en teoría vamos a tener que echar a los bots para atrás. Vamos a probar ahora porque todavía no he probado esto, que eficaces en combate. Vamos a hacer ahora la diferencia. Mierda, me han visto los dos. Bien, bien, combate. Uy, qué mal están los tiempos de carga. Bueno, vamos a ver. Le damos ahí. Mira, 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 el escudazo lo manda a tomar po' culo. Uy, pues a la hostia, tú. Lo ha reventado. Uy, uy, el escudo está roto ahora, eh. Vamos a probar solo con el hacha, a ver, con el amigo este, con el combo. Vamos a ver, vamos a ver. No huyas, no. Ven, que te voy a dar amor. Bueno, di que está igual derrota el hacha prácticamente, solo que con el escudo encima lo mandamos a tomar po' cleta. Vamos a probar con la espada una mano, a ver qué nos encontramos por aquí. Hola, amigo, soy yo el que lleva flechas clavadas. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Vienen dos, vienen dos. Vamos a probar a hacerle el primero... Uy, vienen más de dos, me parece a mí, eh. Bueno, esta espada no mete absolutamente nada. Bueno, 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 bueno. Calma, calma, que este personaje está sin pociones, sin comida y yo estoy grabando un vídeo. Espera, podemos ponernos en modo dios, si no... Y así probamos en un momento, porque como es para vídeo... Ah, vale, estábamos en modo dios ya. Vale, entonces, combo de botón derecho con la espada sola, damos un par de cirivueltas y un par de saltitos. Ahora con el escudo, vamos a hacerles el combo, carga hacia adelante, escudazo... Uy, lo has que es jodidillo de controlar porque te lanza mucho para adelante. Esto para PvP puede ser complicado por toda la distancia que te avanza el tirón. Pero bueno, me ha gustado más el hacha, tengo que decir. Vamos a probar con la maza una mano, a ver qué tal se le da. Vamos, matadme todos. Vale, salta, otro escudazo. Ese escudazo es bastante rápido. Buah. Vale, con la maza creo que me gusta más este combo de escudo. Y... Sí, 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 sí. Es que mirad cómo vuelan todos por los aires, está guapísimo. Y eso que estos no vuelan tantos como el primero, que ese sí que ha salido disparado. Y luego, aparte de esto, con las armas a dos manos, de momento yo no les he notado ningún cambio. Ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis. No, la verdad que igual es por el tipo de hacha o el tipo lo que sea que he hecho, pero esto le esparcía la cabeza en un momento, ¿eh? ¡Majores! El hacha con escudo, señores. Hacha en una mano con escudo y combo de botón derecho a partir de ahora. Acabáis de ver los resultados. Mirad, con las armas a dos manos, las daguitas. Este yo lo he estado mirando y creo que es exactamente igual que lo que había. Corregidme si me equivoco. Y lo mismo, el martillo de guerra es igual de lento, ahora hace la vueltecilla y remata otra vez. No tiene ninguna historia. Y con el espadón, más de lo mismo. Entonces, lo que están cambiando son las armas de una mano dependiendo de lo que llevemos en la segunda. Aparte, van a meter el poder llevar dos armas a una mano. Podemos llevar un hacha y una espada en plan berserker completamente o dos hachas o lo que nos apetezca. Y yo creo que le acaban de meter un buen bufo al escudo. Esa animación es un buen bufo. Que sepáis que esto hubo mucha historia. Esto no ha salido en ningún lado ni en los foros de fancom. Esto lo estoy investigando yo un poquito por mi cuenta. Para todo esto, contrataron un estudio independiente, un equipo de gente que estaba fuera del juego cuando salió el juego. O sea, cuando acabó el Early Access, entonces contrataron a otro grupo de gente para que hiciese estas animaciones. Y varios de los diseñadores de animaciones que tenían en plantilla, no sé la razón, se fueron de la empresa. Eso lo vi yo en una página web que no tenía nada que ver. Hubo varios miembros que estaban encargándose de las animaciones, que salieron de la empresa y metieron a gente nueva para hacer esto. O sea, que está siendo un desarrollo un poquito raro. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os diré cuando esté esto acabado de implementar del todo cómo funciona. Como siempre, muchísimas gracias a todos por verlo. No olvidéis dejarle un buen like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.